Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Después de la cocina vamos a hablar de temas de interés, especialmente de medicina estética, con el doctor Alejandro Zurita, quien el día de hoy nos trae el tema de las células madre. Doctor, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Un gusto estar aquí. Al contrario, el gusto es para nosotros, que siempre nos acompaña con estos temas tan novedosos, doctor. Sí, la verdad es que hoy por hoy me da muchísimo gusto poderles compartir este tipo de temas. Venimos regresando del Congreso Internacional de Dermatología en la Ciudad de México y platicaba ahí en las redes sociales que hace 3, 4 años el hablar de células madre era pensar en engañar a la gente, en estos tratamientos no sirven. Y hoy por hoy me da muchísimo gusto que compañeros como plásticos, dermatólogos, lo exponen ya a nivel mundial. Nosotros lo venimos manejando en el consultorio desde hace más de 3 años, las células madre con buena respuesta. Obviamente son productos de muy buena calidad y de nivel internacional. Doctor, hemos escuchado mucho de las células madre, que son muy buenas, que tienen muchos beneficios para la salud, incluso de cómo es el proceso de preservarlas. Pero en este caso muy específico, doctor, ¿cómo es el procedimiento o para qué nos van a servir? Ok, hablando específicamente de la medicina estética, yo lo partiría en dos grandes ramas. El tema de la alopecia, o sea, la caída del cabello. Cada día nos llegan más pacientes con pérdida de cabello y que están respondiendo muy bien a las células madre. Y la otra vertiente, el tema del antienvejecimiento y la recuperación de cicatrices. Y bueno, ¿de dónde parten estas células madre o de dónde son extraídas? Las mejores o las que están funcionando y que tienen un respaldo científico, están siendo extraídas de grasa. A partir de la grasa son cultivadas y a partir de este se ponen en tratamientos muy sencillos. A título personal, tu servidor los aplica con una técnica que se llama de microaguja o directamente en el cuero cabelludo inyectado. Ah, ok. ¿Y es como un gelecito, como un líquido, como una crema? Es un líquido. La vertiente que utilizamos los médicos estéticos y los dermatólogos son polvos liofilizados. O sea, este polvito que viene ya para que le eches un líquidito y se ponga listo, ¿no? Así es. Y nosotros lo aplicamos con el microneedle, que tiene diversos nombres, el dermapén. ¿Qué se hace? Se estimula el cuero cabelludo, se estimula la cara o la zona donde está la cicatriz, de manera tal que estas agujas nos van a servir para que produzcas colágeno, produzcas elastina y generan unos microcanales. Entonces, estos microcanales nos van a ayudar a que las células madre que nosotros ponemos por goteo sean absorbidas por la piel. Entonces, está muy padre, el dolor es nulo o mínimo y el paciente ve resultados satisfactorios desde la primera sesión. Y más o menos, doctor, cuando se aplica este tratamiento, por decir, ¿no?, para el efecto de antienvejecimiento, ¿es inmediato el resultado y cuánto dura? Claro, el paciente nota un resultado inmediato desde la segunda semana que es aplicado. Por eso me gusta aplicarlo con la técnica de microagujas, porque, te digo, estamos estimulando por un lado la piel, o sea, el paciente va a sentir su piel más tensa, o sea, vamos a disminuir la flacidez, la va a sentir con menos grasa y aparte va a sentir mucho más nutrida su piel por el efecto del antienvejecimiento de las células madre. Ok. Entonces, ¿y cuánto puede durar? Bueno, va a durar alrededor, estas células madre vivas van a durar alrededor de hasta seis meses, pero nosotros hacemos protocolos mensuales. El protocolo que nosotros manejamos es de seis a ocho sesiones, una por mes. Y esto, bueno, tiene un efecto, en el caso del cabello es permanente, y en el caso de las cicatrices también, ¿no? Ok. Y es una maravilla saber que ya hay diferentes opciones para eliminar las cicatrices, porque a veces es como tan desesperada la situación que la única opción es cubrirlos con un tatuaje. Claro. Aquí, aquí, y qué bueno que lo comentas, hay que ser, como siempre lo hemos mencionado, bien honestos con el paciente. Hay que tener una evaluación profesional del tipo de la cicatriz y decirle si es real o qué porcentaje, mejor dicho, vamos a alcanzar. Porque todos los pacientes llegan diciendo, doctor, es que me quiero quitar esta cicatriz. Yo siempre les digo, mira, quitar como tal está difícil. O sea, hemos tenido casos de muy buen éxito, de un 99%, un 95% de recuperación, pero también hemos tenido otros más difíciles de un 70%, de un 60% de recuperación. Entonces, sí hay que ser bien honesto con el paciente, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Este tipo de cicatriz nos va a dar para tanto o vamos a recuperar muchísimo, ¿no? Hay que ser bien honestos para que el paciente siga teniendo la confianza con el médico. Y, por ejemplo, en ese caso de las cicatrices, doctor, ¿de qué depende? ¿Del grosor de la cicatriz, del tiempo que lleva ahí o de qué? Así es. Por ejemplo, en el caso del acné, depende del tipo. Dentro de las cicatrices de acné hay varias características. La más común es en picayelo, por ejemplo, ¿verdad? Estos puntitos que vemos pequeñitos, esas para mí son las que mejor corrigen, ¿verdad? Pero ya cuando vemos el cacarizo típico, un más profundo, incluso tortuoso, que se hace con bordes irregulares, cosas así, pues este tipo de cicatriz ya es más difícil, ¿no? Ahí ya tenemos que echar mano de algún láser, de algunas otras técnicas para poder brindarle al paciente un mejor servicio. Ok, doctor. Y, bueno, en relación a esto de las posibilidades o no, ¿quiénes son candidatos a aplicarse a células madre? Ok, todos son candidatos. Hace algunos años teníamos esta duda, principalmente pacientes que habían sido tratados por cáncer, pero hoy por hoy está comprobado que las células madre que se manejan son totalmente seguras. Son productos que son estudiados a nivel internacional en este congreso que te menciono de Guadalajara, que la verdad es un congresazo. Por ejemplo, el máximo exponente a nivel mundial es un doctor que se apellida Sun Park, es coreano, y él tiene muchísimo estudio de esto y la verdad es que hoy por hoy son seguras para todo tipo de paciente, ¿no? Para todo tipo de alopecia y para todo tipo de cicatriz. Obviamente, siempre indicándole nosotros al paciente qué es lo que puede alcanzar, ¿no? Y en esos tratamientos que nos acaba de mencionar, doctor, por ejemplo, la alopecia, las cicatrices o el antienvejecimiento, ¿es siempre inyectada la célula madre o hay alguna cosa que hay que untarla o tomarla? Ok, dependiendo de las características del paciente. Hay pacientes que, por ejemplo, llegan en el tema de las cicatrices, aparte con manchas, ¿no? ¿Por qué? Porque casi ninguno de nosotros tenemos la cultura de usar nuestro bloqueador solar. Entonces, casi todos tenemos alguna manchita. Entonces, hay que tratar previamente la manchita para que el tratamiento de las células madre sea el idóneo. ¿A qué voy? A que sí necesitamos hacer una evaluación previa y necesitamos echar mano del protector solar, principalmente de alguna crema hidratante, porque posterior a estas aplicaciones, pues a veces la piel es un poco, se queda un poquito seca, ¿no? Pero todo mundo somos candidatos para este tipo de tratamientos. Perfecto. Y bueno, ahora, doctor, los cuidados posteriores. Una vez que decido tomar este tratamiento, ya nos explicó que es una vez al mes, pero cada vez que yo salgo de la consulta, de la aplicación, ¿qué es lo que tengo que hacer o cómo lo tengo que cuidar? Aplicar nuestro bloqueador solar, en el caso de una aplicación en rostro o corporal, excepto cuero cabelludo, nuestro bloqueador solar, cada cuatro horas. Esto es bien importante. Un protector solar que sea adecuado a su piel, a su tipo de piel, a diferentes tipos de piel. Y, pues bueno, que sea cada cuatro horas. Eso sí, yo por ejemplo, les pregunto a mis pacientes, mira, podemos hacer este tratamiento o este tratamiento, pero si tú no te vas a poner el bloqueador solar, mejor ni le movemos, ¿verdad? Sí, mejor ni le movemos porque entonces no, no le vamos a avanzar mucho. ¿Y entonces realmente sería lo único, doctor, tener en cuenta el protector solar? Así es, que se pongan su protector solar, que ese día después de la aplicación no hagan ejercicio, ni se sometan a saunas, vapores, jacuzzis, eso es todo. Pues es una maravilla. Y en el caso del cuero cabelludo, que es a mí la situación que más me llama la atención, no se puede aplicar. ¿Bloqueador hay que traer como un sombrerito, algún tipo de champú que no se pueda utilizar? Al contrario, bueno, nosotros les hacemos una recomendación de algún champú, dependiendo del tipo de alopecia que estén padeciendo. Generalmente se utilizan fórmulas con el minoxidil, que es algo ya muy famoso, o fórmulas sencillas de, pues bueno, el folicur, por ejemplo, ya metígola ahí, pero son champús muy sencillos, no requiere tanto cuidado. Lo único que se les pide al paciente, pues es su aseo general, su baño diario, y nada más, ¿verdad? Yo no me imagino como la inyección en el cuero cabelludo, bueno, ya dijo que no es doloroso, pero ¿no es como raro que te invicta en la cabeza? Sí se siente raro, yo me lo he aplicado y sí se siente raro, pero no es para nada doloroso. Aparte, utilizamos hoy por hoy técnicas de anestesia no invasivas. Hay un aparatito que se llama vibrata, entonces te lo pones en la cara, en algunas regiones, y se genera algo que se llama teoría de la compuerta. O sea, el estímulo doloroso disminuye y el estímulo de vibración que produce el aparatito también disminuye, entonces el cuerpo se confunde, ¿verdad? No sabe a qué ponerle atención y duele menos. Ay, qué interesante. Sin necesidad de inyección. Es bastante curioso y justo es una solución, pues de alguna manera práctica, ¿no?, para este, en especial para el problema de la alopecia, porque a veces por más tratamientos, pues el problema viene desde adentro. Así es. También, dependiendo del tipo de la alopecia, le damos obviamente medicamento al paciente, que son medicamentos muy sencillos. Aprendimos ahora en el Congreso de un medicamento que ya es muy viejo, la espirinolactona, vale en genérico 40 pesos, y nos puede ayudar increíble en el tema de la alopecia y nos puede ayudar increíble en el tema del acné. Es algo que se está retomando, medicamentos que cada vez son más accesibles y que los teníamos olvidados, ¿verdad? Perfecto. Pues aquí está la información. Otro punto muy importante es que hay que tener la evaluación previa, ¿verdad?, para cualquier tipo de tratamiento. Así es, así es. Definitivamente debemos de ser evaluados de manera integral por un médico, un médico estético, un dermatólogo, un plástico, que sea un médico certificado, y, bueno, pues para brindarle la confianza y la mejor atención a nuestros pacientes. Perfecto. Pues aquí está un poco de lo que tratan los tratamientos de células madre, pero si usted quiere conocer más puede comunicarse directamente con el doctor. ¿Dónde lo encuentra? Gracias. Estamos en calle Negrete 124, entre Patón y Zarco, en el teléfono 618-823-1099, y en el 618-119-9279. Nuestras redes sociales, ahí están apareciendo en pantalla. Y pues muchísimas gracias y aquí estamos a la orden. Perfecto, muy bien. Pues si usted quiere un cambio, anímese, esta es la oportunidad. Doctor, como siempre, un placer y nos vemos pronto. El placer es mío. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir por lo pronto a la pausa comercial, pero ya volvemos. Yo le invito a que se quede con nosotros.